Me siento muy triste, me siento contento En verdad les digo no sé lo que siento Al ver que los años se me van pasando Hacen que me sienta cada día más viejo En cada diciembre y en cada año nuevo Y aunque yo no quiera sale en sentimiento Y aunque me la pase aquí con mi familia Aquí voy adentro, recuerdo a mis viejos Soy un ilegal que cruzó la frontera Con las ilusiones de algún buen provecho Y a mis viejecitos los dejé llorando Cuando me subí aquí el camión pasajero Y quiero decirle a mis viejitos Que los quiero mucho y que los extraño El billete verde me está consumiendo De tanta promesa que no está el gobierno Y aunque en la que un día la reforma se aclare Para visitar y abrazar a mis viejos Espero algún día regresar a mi tierra Quiero caminar por aquellas veredas De aquella casita mirar la humadera Donde hay mis padres y hermanos me esperan De aquella casita mirar la humadera Donde hay mis padres y hermanos me esperan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!